La Organización de las Naciones Unidas lanzó la campaña Verificado, una iniciativa encaminada a combatir el flagelo de la información errónea relacionada con la COVID-19. Tiene como objetivo orientar a la población mediante el envío de un volumen de noticias proporcional a las fake news, con información confiable y precisa sobre la enfermedad. La campaña Verificado proporcionará información sobre tres temas, ciencia para salvar vidas, solidaridad para promover la cooperación local y global y soluciones para brindar apoyo a las poblaciones afectadas. Oficialmente también promoverá planes de recuperación que combatan la crisis climática y las causas confusas de la pobreza, la desigualdad y el hambre, es decir, los objetivos más generales de la ONU. La iniciativa hace un llamado a las personas de todo el mundo a registrarse para convertirse en voluntarios de la información. Su función será compartir información confiable para mantener a sus familias y a su comunidad seguras y conectadas.